Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un proyecto increíble y muy útil. Vamos a aprender cómo hacer una antena casera utilizando una simple lata de atún. Sí, escucharon bien, una lata de atún. Con este ingenioso truco, podrán disfrutar de sus canales favoritos en alta definición sin gastar mucho dinero. Así que, si están listos para convertir un objeto cotidiano en una herramienta que mejorará su experiencia de televisión, quédense conmigo y empecemos. ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!